¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV Aprendiendo. Soy Joé Armenta y pues bueno, me toca a mí ahorita oficios y profesiones, así que pues bueno, vamos a platicar y me tocó una entrevista fácil, bueno, más o menos, porque es un colega, me mandaron aquí un colega y yo fascinada, así que vamos a platicar de lo que es el periodismo, ciencias de la comunicación, comunicología, entonces todo esto vamos a platicar. Marco Dueñas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eres comunicólogo, periodista, ¿cómo podríamos definirte? La carrera fue comunicación social de la UAM Xochimilco, entonces sería como comunicador, se parecen mucho, la verdad es que las ciencias de la comunicación es más bien como ponerle diferentes etiquetas a la misma educación, aunque hay especializaciones en periodismo específicamente. Yo acabo de terminar también una maestría en periodismo, precisamente periodismo y asuntos públicos, entonces ya podría decir que periodista, ya me siento mucho. Periodista. Oye, bueno, según yo dije, fácil, pero no, tiene sus cosas muy difíciles también porque no cualquiera puede comunicar algo, hay personas que son muy tímidas que les preguntas algo y… Entonces es difícil el don de la palabra, ya sea oral o escrita. Bueno, y lo que acabas de decir también es bien difícil. Cuando eres reportero, como es mi caso en este caso, pues sí es más complicado que te encuentres con una persona que no quiere hablar, con una persona que no quiere compartir su experiencia, que no quiere compartir tal vez su… Estoy haciendo ahorita, por ejemplo, unas notas acerca de maestros del arte, mexicanos, y hay algunos que no les gusta hablar, que te dicen sí, no, se van, estás a media entrevista y de repente se levantan y se van, dices, señor, ¿a dónde va usted? Le voy a enseñar una cosa de acá. Señor, pero es que hay una cámara y tenemos que… Por favor, ayúdeme con la toma. Pablo, ¿quiere que me entrevista o no? No, sí, está bien, donde usted diga, ¿no? Y ahí tengo gente que te dice sí, no, punto. Anthony Hopkins, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez entrevistarlo y a él no le gustan las entrevistas y de verdad que es una persona que a menos que esté como muy pactada, a él sus respuestas que se le dan son sí, no, no sé, no me interesa, no pienso en eso. Hubo una conferencia de prensa para presentar la película de Aníbal y él tenía como locos a los reporteros porque había aquí la gente de toda Latinoamérica había venido aquí a México y había un reportero perfecto de Argentina que le hizo una pregunta elaboradísima de cuál era su técnica de actuación, que porque ya lo había analizado a lo largo de toda su carrera y sabía que él tomaba un gesto para reproducir toda la personalidad de su personaje. Y entonces le dice, ¿cuál fue el gesto que usted utilizó? Y Anthony Hopkins le responde, ¿yo hice eso? No, pues no, yo no lo hago, ¿no? Pero es que yo no, pues qué bueno que usted lo notó, yo no hago eso, yo solamente leo mi guión y lo interpreto ya. Así, ¿no? El pobre argentino así, dice, ah, yo no tengo entrevista exclusiva, ¿no? Esta era mi única pregunta, pues no tuvo más que pues aguantarse. Eso yo creo que sí es muy complicado como reportero. Sí, sí, definitivamente porque también tenemos que estudiar psicología, lo digo, bueno, yo también estudié comunicación en la UNAM y un poco de psicología, ver el gesto del personaje, si está enojado, si está contento, si tiene prisa. Y muchos también hay otra cosa, Marco, se van con la finta de que todo es espectáculos. Uy, bueno, sí, lo que pasa es que son muy famosos los espectáculos, la verdad es que ellos, hay quienes incluso en noticias, yo soy de noticias, hay quienes incluso los envidian porque dicen, estos les dan cuadro, los tratan súper bien, este, ¿no? O sea, periodista o reportero, pues hay dos cosas que nosotros nos dicen, yo estoy en Televisa y hay dos cosas que nos dicen, o Televisa Deportes o Televisa Espectáculos, o sea, te preguntan por, híjole, ¿a qué famosa conoces tú? Híjole, este, y ya has entrevistado a, no sé, a Lucero o a Talía o este, ¿no? A Luis Miguel, ¿no? Y te preguntan mucho por eso, o insisto, vas en la calle cuando te toca guardia de moto y la gente más o menos se identifica quiénes son los motociclistas de foro en este caso, te preguntan, bueno, te gritan, ¿no? ¡Ah, Televisa Deportes! No. La verdad es que sí, mucha gente cree que ser reportero es o de deportes o de espectáculos, y no, los de noticias, yo creo que, igual que nosotros, trabajamos un montón, aunque no somos tan famosos. Sí, y también es la misma dificultad porque meterte, digamos, en el caso de política, meterte a la Cámara de Senadores con los diputados. Eso sí es espectáculo. ¿Por qué? A ver, cuenta. Pues, si te soy muy sincero, cuando me ha tocado cubrir, yo no soy de política, pero cuando me ha tocado cubrir esas cosas, la verdad, ellos se pelean en tribuna, se dicen sus cosas, se gritan, se insultan, hasta se llegan a pegar a veces, por lo menos a dar acá como codazos, o el típico brazo, pero la verdad es que los ves casi casi saliendo tomándose de la mano. O sea, se van a comer juntos, se van a cenar juntos, o sea, sí es una ridiculeza, es un verdadero espectáculo. Claro, tienes que defender tu posición de partido, y entonces ellos se pelean así, los de derecha contra los de la izquierda, o los de derecha e izquierda contra los gobernantes, la oposición contra el que gobierna. A mí se me hace mucho show, la verdad es que también hay mucho fondo, pero el fondo es el que no se llega a reportear, el fondo es el que difícilmente puedes tener acceso, porque es muy especializado. O sea, ¿cómo puedes conocer tú como reportero totalmente las leyes que se están discutiendo cuando los diputados, cada uno tiene por lo menos tres o cuatro asesores, para que los asesores lean y les traduzcan la información a los diputados o a los senadores? Ahora tú que no tienes tres o cuatro, ¿no? Los asesores, exactamente. Oye, ¿qué aptitudes debe de tener un alumno que diga yo quiero estudiar periodismo, yo quiero ser periodista, investigador, etcétera? ¿Qué aptitudes debe de tener? Híjole, serían, yo creo que sí, facilidad de palabra, yo creo que una fascinación por contar, es como uno de los requisitos que te guste contar las cosas, o sea, el típico que se entera y que va y le cuenta al resto del grupo, y que el grupo más o menos lo identifica como, híjole, ¿no? Dices que es el chismoso. El chismoso. A veces es el chismoso, hay veces que más que chismoso, nosotros nos decimos comunicadores o comunicativos, pero la verdad es que sí, es como esta intención de conocer, pero también, yo creo que eso es así, básico, por sobre todo si quieres hacer periodismo, es ser una persona inconforme, ser una persona que no está a gusto con lo que ve, y entonces justo de lo que cuenta es de por qué podrían, no sé, si expulsaron a una persona de tu salón, o lo suspendieron porque llevó el cabello largo. Que seas de ese tipo de personas que se va a leer el reglamento de la escuela y dice, a ver, yo no lo había leído, pero ya encontré que eso no es una razón de expulsión. Entonces yo puedo contarle al resto de la gente que si quieren traer el cabello un poco más largo, hasta donde lo diga el reglamento, que lo pueden traer, o porque traía una arracada, o porque, no sé, porque reprobó una sola materia y el reglamento dice que tienes derecho a reprobar tres, o tres bimestres, no sé. O sea, esta persona que indaga el porqué de las cosas y que es inconforme, que no está totalmente a gusto, porque el periodista lo que hace realmente es buscar en dónde hay algo que se pueda arreglar, indagar cómo se puede arreglar, quién es el responsable de que no esté bien aquello, y después acusar, señalar y proponer una solución. Hay veces que nos creemos de más, hay veces que creemos que tenemos toda la verdad, la verdad es que no. Somos, decía un periodista con el que yo me formé, que el periodista tenía que tener conocimiento universal, o sea, que les tiene que gustar estudiar, pero con profundidad milimétrica, o sea, realmente no conoces a profundidad todos los temas. Hay algunos que sí, algunos que no hasta el fondo, pero sí los conoces hasta la mitad, hay otros que sí los conoces hasta el fondo, y otros que los tienes que conocer, porque tu cultura general tiene que ser muy amplia, o sea, tienes que saber, igual que de arte, de política, de medicina, de ciencia, de tecnología, de internet, de un poquito de todo tienes que saber. Y en la medida de lo posible, especializarte. Era lo que te decía, después vienen las especializaciones, está quien, no, un periodista de política, a lo mejor que está todo el tiempo en política, hablando, no sé, del PRD, se me ocurre, ¿no? No te va a venir a entrevistar a, no sé, al divorcio de Lucero y Mijares, se me ocurre, ¿no? O sea, que va a decir, ustedes se divorciaron cuando estaba gobernando Cuauhtémoc Cárdenas, aquí en la Ciudad de México, y son cosas que se deben de especializar. Pero permíteme porque ya están en el chat mandando mensajes. Ok, ¿qué dicen en el chat? Pues, Marquito, gracias por venir, están en el chat saludándote. La técnica 56, Maru de la 77, la técnica 80, Valentín de la 114, Sergio de la 22, la técnica 30, Mar del Refugio de la 44, Martín de la 92, y César MR de la 96. Y nos está comentando la técnica 30. Un buen reportero no se va con la noticia amarilla, porque actualmente muchos la buscan, ya que es lo que se vende o se promociona más. Martín de la 92, nos pregunta, ¿cómo se puede ser objetivo en lo que se comunica? Muy buena pregunta. Mar del Refugio, también está preguntando, ¿dónde estudió? Y a mí también me gustaría que nos comentaras, ¿en dónde trabajas en estos momentos? Ok, sobre ser objetivo, creo que sí es muy complicado, pero al final, bueno, parece muy complicado. La realidad es que si investigas todo lo que tienes que investigar, no termina siendo tan complicado. Realmente tienes que ver los dos lados o los siete lados de la moneda, los que tengas, y en la medida en la que tú vas investigando, de hecho, lo que te pasa es que termina siendo hiper objetivo. Y hay veces que necesitas decir un poco más, no solamente decir todo cuadrado. Y es muy difícil, eso también es complicado de reportero. Escoger, tienes que discriminar información al final. O sea, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y con base en eso, sin perder la objetividad a todas luces, pero, pues, enfocarte a eso, porque cada tema tiene un millón de tangentes. Entonces, eso puede ser más bien complicado, insisto, discriminar un poco de información para poder decir exactamente lo que necesitas, lo que llamamos nosotros la carnita de la nota. ¿De dónde estudié? En la UAMS 8.000. Ahí estudié comunicación social y de la maestría, la estudié en el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, que está ahí en Santa Fe. Y, bueno, estoy todavía en proceso de terminar. Todavía estoy en el trabajo final, o sea, que todavía no me pueden, todavía no me puedo presumir como maestro. ¿Y dónde trabajo? Estoy trabajando en Foro TV, el canal de noticias de Televisa, que se transmite por El Cuatro, o por Internet, que también es forotv.com.mx, o noticierostelevisa.com, diagonal, canal de noticias Foro TV. Ahí es donde yo estoy trabajando. ¿Y qué hago? Pues son investigaciones especiales, que no son tan profundas como las de los reporteros de Televisa, que tienen hasta media hora para contar una nota. Nosotros tenemos de tres a cinco minutos para contar cada nota, cosa difícil, hay que compactar la información. Y también hacemos la cobertura de nota diaria, es más rara, pero una vez por semana nos subimos a una motocicleta y vamos por toda la ciudad, reaccionando a lo que sale. En lo del amarillismo que nos comentaban, la nota roja termina siendo una nota casi que esencial. A mucha gente le interesa, sin decir que está bien o mal, pero a mucha gente le interesa saber por qué hay tráfico. Si chocó un camión con un coche, si alguien murió, si alguien salió lastimado, si el helicóptero, si se cayó o no, o el avión de Malasia, por ejemplo. O sea, el avión de Malasia fue la nota de tres semanas. Y a mucha gente le interesaba saber qué había pasado con ello. Entre la fantasía, que si era el avión de Lost, que había aterrizado en una isla ahí rara, hasta que, sí, dice Miral que sí, ella sí lo llegó a pensar. O sea, sí había mucha gente que decía es que sí pasó algo más, fue una abducción de los aliens, no sé, hasta... El ejemplo de las Bermudas. Claro, hasta una que era pues como muy poco probable que era lo secuestraron. Nadie reclamó nada por el avión. No. Eso era una especie de nota roja. Claro, para no caer en el amarillismo, lo que hay que hacer es tratar la información con mucha objetividad, ser claro y entender también que hay gente involucrada en ello. O sea, incluso en un accidente. O sea, cuando alguien choca y desafortunadamente alguien muere o queda muy mal herido, pues no puedes tú decir ¡Ay! ¡Se murió! ¡Mire nada más! No por borracho se murió. No. Hay que pensar que tiene familia. Hay que pensar que, igual que todos nosotros, probablemente tiene mamá, papá, hermanos, tal vez esposa e hijos y que esa persona va a ser llorada. ¿Cómo dices una persona desafortunadamente perdió la vida? No puedes hacer un espectáculo de lo que sucede. Y yo creo que eso es una responsabilidad. Y para todas luces sería muy bueno que nos prohibieran el amarillismo. Los diarios así como mató la, violó la, abandonó la. Ese tipo de cositas a mí me encantaría que se prohibieran. Insisto, por respeto a la gente porque al final le estamos hablando a la gente. Es que también es eso porque a todos los reporteros cuando se muere alguien dicen tienes que ir al funeral y entrevista al viudo, entrevista al hijo, entrevista a la mamá. ¿Cómo se siente? No te va a contestar, me siento muy contento, ¿no? Entonces, sí, sí, es complicado eso y tienes que encontrar la forma ahora sí bonita de decirlo, de expresarlo. A muchos reporteros sí les piden que vayan al funeral. Muchos terminan haciendo esto de cómo se siente, una de las facultades es saber qué preguntar. No le preguntes a una persona que está triste cómo se siente. Se siente triste. O sea, tienes que preguntar algo que no sepas, algo que te aporte información. Si vas a hablar con la viuda de un escritor, probablemente le preguntes por su legado, probablemente le preguntes por aquel libro que estaba trabajando que no terminó y que tal vez ella termine, ¿no? O le preguntes por el libro favorito, la frase favorita, ¿con qué frase le gustaría que se despidiera? ¿Qué libro le pondría a usted? O sea, ¿qué libro sabe que le gustaría llevarse, desafortunadamente en este caso, pero a la tumba? O sea, ¿con qué libro le gustaría dormir eternamente? Tal vez, ¿no? Tampoco creo que sea fácil preguntarlo, yo no soy de los que va a los funerales, pero me imagino que es el tipo de cosas que tienes que preguntar, no decir cómo se siente, se siente mal, se siente triste, y aparte enojada porque un estúpido me está preguntando esto. Lo estás viendo, y estás tú también levantando más comentarios en el chat con todo esto que nos estás diciendo. A ver. Bueno, no solamente sobre el tema, Maru nos está diciendo cómo dice el comercial, además de guapo, inteligente. Ay, amable, muchas gracias. Pero Maru también comenta, hay notas de que o te quitas o te salpican de sangre, y también Maru dice, eso se llama ética profesional y desgraciadamente no todos los periodistas la tienen. Pues estoy, yo creo que parte del problema es que mucha gente no se ha puesto a meditarla y la dinámica del día a día de muchos reporteros termina envolviéndolos en la falta de ética que ellos, insisto, ni siquiera la consideran como tal. Pongo un ejemplo que no va específicamente a la ética, pero había unos cursos que nos daban en otra empresa en la que yo trabajé y nos decían, tienes que ser un buen locutor, te vas a tener que quitar el tonito noticioso que todos los reporteros tienen al grabar, ¿no? y entonces terminábamos el curso, se nos había borrado por fin el tonito y la primera nota que llegabas a grabar te decía el productor, a ver, no, 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 ponle más entonación, a ver, aquí como que prolongas, aquí como que, y terminabas con el mismo tonito. Eso pasa, lo sé de primera mano con un reportero, un camarógrafo, de hecho, que, bueno, fotógrafo, de la prensa, es un gran, gran fotógrafo, o sea, es una persona que puede hacer arte con esa cámara, pero, cada que hacía arte con esa cámara, sus jefes le decían, ¿y esto qué? ¿dónde está la sangre? ¿dónde está el muerto? Quiero ver el hoyito de bala, y entonces él les decía, oye, pero hay maneras mucho más artísticas, mucho más decentes y respetuosas de mostrar que una persona perdió la vida, o sea, hay veces que una veladora es más que suficiente, hay veces que probablemente, no sé, las balas sin el cuerpo, ¿no? Ya te dejan saber que hubo ahí un evento con arma de fuego, pero, le decían en su redacción, quiero ver sangre, quiero ver, ¿no? carne, y entonces, terminaba él entregando siempre las peores de las fotografías, y él te decía, ahí está, ¿no? montón shot, todo, todo lo que quepa, ahí está, en lugar de una buena toma, artística, ¿no? Que el señor, insisto, sabe hacerla, él no pierde su ética, porque él tiene que cumplir con su trabajo, pero desafortunadamente lo que se publica en su trabajo es lo malo. Sí, es lo que vende, finalmente. Fíjate que se vende, pero también, alguien, mucha gente nos critica por una cosa, ¿no? Específicamente el caso de Televisa, Vendido, ¿no? Te vendes al sistema, ¿no? Sí. Bueno, de gesto, ¿no? O sea, es parte del sistema, no significa que estés vendido, significa que estás haciendo lo que sabes hacer porque entre otras cosas necesitas comer, ¿no? Y todos nos vendemos, depende de hasta dónde llegue tu ética, digo, si me ponen en conflicto mi trabajo con mi ética, pues yo dejo el trabajo, ¿no? En el momento en el que sí me compromete mucho, pues entonces ya podría en una de esas, equilibrar, exacto, exacto, o sea, tienes que definir hasta dónde tú eres capaz de llegar por algo que crees, ¿no? Y hasta dónde tienes la necesidad, porque muchos tienen necesidad y hay veces que no tienen la opción siquiera de decir, pueda renunciar. Oye, Marco, ¿qué es cierto que ser periodista ya es uno de los oficios más peligrosos, no solo en México, en el mundo? Pues yo creo que sí es un poco peligroso, depende de qué investigues y depende de qué hagas, sí, 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 o sea, desafortunadamente, si eres un corresponsal de guerra a todas luces es muy peligroso, muy peligroso. A mí me tocó calificar imágenes de reporteros que morían haciendo un stand junto a un coche bomba en Irak y el reportero estaba diciendo, no, sí, esto hace tantas horas, no sé qué, y de repente pasa alguien en una camioneta, lo alcanza a ver la toma del camarógrafo y dispara, a lo loco. Uno de los disparos alcanza en el abdomen a este reportero, el camarógrafo se echa al suelo y empieza como a arrastrarse, se ve que con todo y cámara se va arrastrando hacia su compañero y el compañero le dice que se vaya y que se vaya y entonces alguien se ve que jala al camarógrafo porque él sigue gritando que no, que no dejen a su compañero y al final como él jala su cámara se queda viendo a su reportero y muere a cuadro. Es una cosa horrible, es una cosa tremenda y bueno, al final decía la gente allegada a él, los que le dimos un poco de seguimiento porque aparte estaba en Irak, no era como muy fácil, decían, pues él murió haciendo lo que de verdad amaba, él no quería hacer otra cosa en la vida, pero, pues sí, si es peligroso si estás en medio de balas y en medio de un conflicto armado y en medio de bombas, si estás haciendo investigaciones acerca de tal vez política, pues igual y te pueden llamar y decir, oye, no te metas en problemas, pero la verdad es que depende de en lo que te estás metiendo, lo complicado o no lo peligroso o no a todas luces en México si te dedicas a hacer investigaciones del narco es peligroso. Bueno, y aquí también ¿cuántos secuestros no hay? Hay secuestros, mira, hay dos tipos de peligros a los que te expones, uno es porque haces bien tu trabajo y porque intentas indagar y porque intentas ligar información, si hay un narcotraficante que está ligado con un gobernante, si hay dos gobernantes que están haciendo algún tipo de corrupción y que es muy fuerte, ese tipo de trabajo como pone en riesgo a la gente que está involucrada, su propio negocio, ilícito, por supuesto, pero también pone en riesgo la reputación de estas personas, lo que hacen es ¿de qué manera me libro? A veces intentan comprar al reportero, el reportero que no se deja comprar, a veces es amenazado y hay veces que, literal, yo conozco a alguno que se tuvo que salir de mi maestría, irse a Londres porque lo estaban persiguiendo y ya había tenido un atentado en el que afortunadamente él, su esposa y su recién nacida hija la libraron, pero sí hay este tipo de cosas, y hay otro que es a muchos reporteros por necesidad en los estados les llegan a pagar cuatro mil pesos, cuatro mil pesos mensuales por un trabajo profesional con licenciatura de sol a sol, la verdad es que no es un trabajo sencillito el de ser reportero, hay veces que entras a las cuatro de la mañana y terminas a las tres de la mañana dos días adelante sin dormir, cuando estás en coberturas en los estados o cuando estás en coberturas de huracanes por ejemplo, no duermes, no te bañas, a veces no comes, así es muy difícil, entonces hay gente que por todo eso cobra cuatro mil pesos al mes, entonces por supuesto que se abre una ventana para la corrupción en este caso y hay reporteros que llegan a recibir barro, lo que les llaman en el argot profesional el chayo que es dinero que les da a veces algún funcionario a veces algún delincuente a veces algún narcotraficante no lo sé, nunca me ha tocado afortunadamente pero hay veces que les dan dinero y cuando los obligan o los quieren obligar a publicar algo que sí compromete ya mucho la ética de estos señores dicen yo no voy a publicarlo y entonces los matan pero insisto hay que ver de dónde viene todo esto y hay que saber también qué escribir, qué hacer, qué publicar, hay veces que más vale morirte un poquito de hambre que es un poco muerto de hambre el trabajo del reportero la verdad, pero hay veces que vale más la pena eso que arreglar tu vida. Sí, pues vamos a escuchar más comentarios del chat. Claro que sí, están felicitando a Marco por su ética profesional y Maru sigue muy muy conversadora dice desgraciadamente o te adaptas al sistema o estás fuera según cifras de hace algunos años México es de los países con mayor número de asesinatos de periodistas. Sí, sí, es muy cierto, hay muchísimos y también yo creo que hay que medir todo, hay que tomarlo en su justa medida, por más que por supuesto yo soy periodista y entonces me lo tomo a pecho, pero hasta en eso hay que ser objetivo y me parece que sí hay algunos incidentes que se pueden relacionar directamente con un ataque a la libertad de prensa, un ataque al reportero, un ataque al periodismo y hay otros que son desafortunadamente propios de la profesión, ha habido gente que muere en campaña presidencial porque iban muy rápido los vehículos y de repente se atravesó un perro, un caballo y pues no, nadie tentó contra la libertad de prensa, pero pues sí, es parte de los riesgos, yo trabajé algún tiempo en la nocturna en la Ciudad de México y había veces en las que estabas pasándote todos los saltos para llegar a una nota por supuesto, en la noche es legal, después de las 11, entre las 11 y las 5 es legal, tampoco crean que soy este violador de leyes, pero la verdad es que muchas veces el chofer se emocionaba igual que uno y se las pasaba casi sin fijarse, a mí me da mucho miedo eso, pero terminabas medio emocionado por la nota y llegamos a tener un par de incidentes así de pelito de morir, entonces la verdad es que si hay cosas inherentes a la profesión que pueden hacer muy peligroso el ser un reportero que no necesariamente insisto, es un ataque a la libertad de prensa aunque sí, han incrementado muchísimo los ataques a la libertad de prensa como tal y esto es lo que sobre todo se monitorea y lo que tenemos que tener presente, o sea al final si todos nos enteramos de lo que está pasando en el mundo es gracias a los medios de información, lo que está pasando en Venezuela por ejemplo, o sea hay reporteros y empresarios también de los medios muy responsables muy comprometidos con la sociedad que deciden arriesgar su vida y a veces su libertad por seguir diciendo lo que está pasando esa es parte del oficio o sea es saber que estás arriesgando tu vida porque la gente sepa lo que está pasando ojo y en este caso también es necesario saber distinguir que no es un ideal sino que es la nota que no son soñadores sino que son informadores oye ya casi estamos cerrando el programa y sé que te están viendo en las 119 escuelas más de un alumno ¿les recomiendas? ¿no les recomiendas? ¿qué les dices a los que dicen yo quiero estudiar periodismo? híjole piensa en un montón de cosas acabo de ir a el Politécnico hace algunos días y decía el director de las carreras que tienen que empezar en tres cosas una es pues ¿qué quieres hacer? si te gustaría pues sí estar informando también morirte de hambre a veces recibir como un trato medio rudo que mucha gente te cierra la puerta que muchos te digan vendido porque eres parte de los medios ¿qué quieres hacer? primero ¿qué puedes hacer? segundo si tienes estas facultades y lo tercero es también pensar en qué vas a trabajar desafortunadamente en México no hay tantos medios la prensa escrita no paga tan bien entiendo que solamente el periódico Reforma paga bien y bien no es así que tú digas estoy en en mi mansión con la alberca paga digamos que decente no tienes mucho para donde subir a menos que tengas una maestría en administración o algo así es muy difícil que tú ganes mucho como reportero como periodista y entonces y bueno y aparte hay muchos justo ayer estaba calificando un material de una conferencia que hubo del MIT el Instituto de Massachusetts de Tecnología que es bueno hizo un foro en México de empresarios y emprendedores y decía uno de los ponentes que el 80% de los aspirantes a universidad en México escogen 10 carreras aunque hay 8000 entonces si hay 8000 carreras en una de esas hay una que te quede perfecto así como calcetín y digas híjole esto sí me ajusta bien entonces tal vez piensen en eso también porque si hay muchos que estudian comunicación que es el caso pues es también muy difícil encontrar chamba de toda mi generación de la UAM yo sé que solamente bueno hasta donde yo me quedé no tengo mucho contacto con ellos pero yo sabía que había dos personas que estábamos ejerciendo el periodismo los demás estaban algunos dando clases algunos estaban no sé en relaciones públicas otros más estaban de vendedores en diferentes empresas algunos vendían celulares algunos vendían digo igual en una posición más o menos agradable o sea no era vendedor de uno en uno sino el responsable de un área de ventas o de mercadotecnia pero ellos mismos te decían la última vez que yo hablé con ellos díjole pues no es lo que yo estudié no es lo que yo quiero hacer entonces yo yo sí les recomiendo que piensen en eso también porque es bien importante y si lo quieren hacer empiecen desde ahorita o sea nunca está de más decir oye vamos a hacer un periodiquito en la escuela ¿no? ¿qué tal si les sale? ¿qué tal si se van especializando? ¿y qué tal que no les sale? y no les gusta y entonces dicen mejor voy por otra cosa ¿no? y cualquiera de las dos cosas va a ser buena porque van a descubrir si sí o si no sí totalmente yo creo que ese es como un buen consejo que mira de medio yo empecé a estudiar ingeniería industrial o sea mi primera carrera fue ingeniería porque nadie me dijo ¿por qué no haces un periodiquito? entonces bueno no sé igual hubiera hecho el periodiquito y a todos me hubiera ido a ingeniería pero yo creo que eso también es como importante insisto ¿qué quieres hacer? ¿qué puedes hacer? o sea con sinceridad el típico conócete a ti mismo di si puedo hacerlo si puedo escribirlo si me gusta si me gusta investigar a fondo si me gusta estudiar un montón si me gusta leer mucho porque hay que leer muchísimo o sea si sí te gusta todo eso si sí lo puedes hacer de verdad pruébalo escribe alguna croniquita de tu día a día dásela a leer a la gente que está junto a ti que te digan escribes bien redactas bien ¿no? tienes buena ortografía porque eso es muy importante este sí la ortografía es básica entonces si sí tienes todas estas facultades pues en una de esas inténtalo en una de esas te gusta escribir mucho y tienes buena ortografía pero no te gusta el periodismo tal vez necesitarías estudiar letras porque también mucha gente se confunde y empieza a estudiar periodismo porque le gusta escribir porque escribe bonito y todo el mundo le dice qué bonita está tu historia pero no es real es una fantasía muy bonita ¿no? tal vez por ahí va la cosa y letras es una carrera hermosa y estudien lo que estudien también que no sea por tradición familiar sí no 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 que sea porque ellos quieren te puede abrir la puerta te lo juro que te puede abrir la puerta a mí no me tocó el caso pero que sea porque tú quieres o sea puede mucho más a mí me decían estudia ingeniería yo estudié ingeniería por tradición familiar porque todos mis primos son ingenieros o mecánicos o eléctricos o alguna cosa así yo no quería estudiar ingeniería pero dije bueno se me dan las matemáticas voy a hacerlo terminé cambiándome a carrera afortunadamente mi familia me apoyó muchas familias se enojan porque te sales y te cambias marco lo agradezco muchísimo gracias a ti noticias y profesiones pues diciéndonos todo todo esto que de verdad a veces no nos imaginábamos estas experiencias que has tenido muchas gracias gracias a ti y pues bueno por el día de hoy cerramos transmisiones soy yo Armenta consulte nuestro calendario nuestra agenda los programas tanto de tele como de radio están de verdad muy buenos muy interesantes y van a aprender mucho nos vemos y nos escuchamos todavía mañana porque ya hoy es viernes chiquito ya por fin mañana fin de semana bendito sea Dios un beso hasta luego ay no que se vuelve a secundaria técnica por la superación de México médico 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 pero realmente ella se dedica a la producción de la congada 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 Gracias por ver el video.